¡Adiós! 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 Una mané Una mané En la cadere En la cadere Y la otra mané La otra mané Rascándose la cabecera Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Manuel La mané se irá poniendo Donde Dios vaya diciendo Donde Dios vaya diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la gaza de la tienda Levantar la rodillera, poner el codé, abrir la mané, en la naricé, haciendo buzlé Que lo baile, 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 que lo baile Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo, donde Dios vaya diciendo Donde Dios vaya diciendo, la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la gaza de la tienda Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la gaza de la tienda